Los abuelos de Christopher, cuyos padres están detenidos tras ser captados en video golpeando a una maestra de kinder, exigen que les entreguen al menor. Cabe mencionar que tras la detención de sus padres, el menor fue trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía Mexiquense, en Cuauhtitlán, Iscale. Los abuelos del menor detallaron que el día de la detención de sus hijos, a su nieto se lo arrebataron de los brazos al tío abuelo. Agregaron que como se están haciendo las investigaciones, pareciera que el menor es el culpable. En redes sociales se volvió viral el video de la agresión contra la maestra. Los agresores aseguraron que la docente había agredido a su hijo, por lo que le advirtieron que dejara de molestarlo.